Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal si es tu primera vez visitándonos te invito a que te suscribas hoy vamos a tocar el tema del bot este nuevo que están viendo en pantalla uno de los de tipo dragón tiene una habilidad especial viene con un arma de tipo de energía con un alcance de 600 metros esa habilidad dura 15 segundos cada 15 segundos puedes activarlo fixonic te lo recomienda con cuatro armas sting entonces es un bot de tipo camper que les puedo decir desde el punto de vista positivo como camper el bot funciona en mapas abiertos en mapas cortos no funciona para nada ya que no hace demasiado daño las sting tienen un tiempo de recarga de 3 segundos hacen un daño considerable pero no hacen un daño a los robots tipo tankers entonces a los que tienen demasiadas vidas le va a ser difícil que le puedas hacer bastante daño entonces es un bot que no lo recomiendo en mapas cortos en mapas largos si lo pueden utilizar como a modo de diversión los dejo con el vídeo me despido hasta una próxima oportunidad si te gustó contenido no te olvides dejarle like al vídeo y dejar en la caja de comentario tu opinión no te olvides que no te olvides que tu me dices los que hagas con tu ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!